¿Qué tal? Amantes de todo el mundo, Adams. Un saludo de Irpe, Lobo Cantor, con fiebre, ¿eh? Con fiebre. Me encuentro mal, que lo sepáis. Pero aquí está al pie del cañón. Y aquí está Ernie, para echarme una mano bajo esta tormenta de nieve. Hola a todos. ¿Qué tal, Ernie? Pues yo bien, yo bien. Yo un poco triste, tío. ¿Un poco triste? Sí, por las noticias del hondar. Pues sí, la verdad es que es algo... No se lo habrás dicho, Luna, ¿no? Algo se huele. Ya sabes el sexto sentido que tienen muchas mujeres. Sabes que Luna parece una chica muy fuerte y muy capaz, pero en realidad es muy sensible. Si se entera, no sabemos de lo que es capaz. Luna presiente que algo va a cambiar en el mundo donde vive. ¿Lo presiente? Sí, sí. Es muy intuitiva también. Y no sé si sabéis, amigos de lo que estamos hablando, estamos hablando que los desarrolladores van a hacer una gran actualización a final de mes de mayo y se van a borrar todas las partidas. Así que nos ha pillado justo en el peor momento, digamos, porque estábamos disfrutando de esta segunda temporada con Luna, que la estaba llevando bastante bien, yo creo, pero no nos va a dar tiempo a acabarla, seguramente. A ver, todo puede pasar, ¿eh? Sí. Que somos muy mancos, ¿sabes? Y el mes no ha terminado. Ahí está. Pero en un principio todo parece indicar que nos fastidia en esta segunda temporada y entonces yo, no sé tú, Ernie, pero yo estoy un poco tristón por ese... Y un poco depre también, un poco depre también, pero no dejemos que Luna nos lo note. Una partida que había empezado guay, ¿sabes? Desmontar. Vaya me. Uy, nos estamos helando. Bueno. No sabemos qué hora es, hay nieve, ¿vale? Hace frío. Hay un palito. Y entonces, pues, lo que decimos, gente, Luna no es tonta y algo se huele. Algo se huele. Ha visto hoy nerviosos, os ha preguntado, no hemos querido decirle. Yo me he inventado una absurda historia de que hoy no había podido ir al baño en todo el día y por eso tenía esa cara tan rara, pero creo que no ha colado. Pero yo creo que tampoco era tan mala la historia. ¿Qué le has explicado? Que nos invadían unos jalapeños gigantes. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo has explicado alguna vez. ¿Qué? Es que me preocupa que un día nos están con unos jalapeños gigantes. Si ya los normales pican que te cagas... A ver. Y pican más cuando salen que cuando entran. Sí. Joder, es mi tío. Pues el caso es que Luna... Hostia, ¿no había un bidón aquí? No, en la otra creo que hay un bidón. Pues el tema es que Luna... Pues no sé, algo se huele. Y vete a saber por dónde nos sale. A ver, a ver. Yo hoy la he visto con una mirada rara. Está como perdiendo cordura, ¿sabes? La he visto un poco desorientada, ¿sabes? Una vez. Hace cancioncitas mientras habla. Eso es típico de un loco. Sí, sí, sí. Yo canto continuamente mientras hago cosas. Ahí muy bien no estoy. Yo canto cuando me limpio los dientes, tío. Cuando te limpias los dientes. Es tremenda la sensación. Es muy difícil, ¿eh? Eso está muy bien porque después puedes cantar mientras limpias el espejo. Hostia, la antorcha, no me acordaba. Sí, tenemos una antorcha. Y tenemos el pim pam pum avanzado. Sí, que tengo que consultar una cosa. Ahora que me acuerdo. Porque según yo es una revista. Sí. Y según Scofens es un libro. Pero, amigos, Scofens a la vista está que esto es una revista. ¿No? Sí, sí, con artículos y todo. Esto es una revista, Scofens. O sea, era un pedazo de revista. Una especial. Un especial. Una vez pasa eso. Sacan números especiales. Con 200 páginas o algo así, pero es una revista. Fish in Paradise, ¿eh? Mystery Lake. Sí, es un paraíso para ir a pescar Mystery Lake. ¿Dónde cazar ciervo o mul? ¿Mul que es mul? No lo sé. ¿Dónde cazar ciervo? Siete técnicas para los tiradores experimentados. Bien, bien. Es verano de 1997 la edición. ¿Qué te parece? Bien, bien. Un poquito vieja, pero supongo que no ha cambiado mucho el deporte de la caza. Bueno, vamos a hacer un poquito de agua que no tenemos. Bueno, es. Tener agua, quiero decir. No el que no tengamos. Y bueno, pues hay tormenta, tío. No sé si fuera es. Hay tormenta. Tenemos sed. Tenemos hambre. Luna se está volviendo un poco tarumba. No te vuelvas tarumba, Luna. Aún hay esperanza. Bueno, poca, pero... Aún hay esperanza. No sé qué decirte. Yo intento darle esperanza, aunque no haya ninguna, tío. A la chica le quedan días. Bueno. Queda una hora y pico. Vamos a leer, Luna, ahorita. Pues sí. Venga, vamos a leer. ¿Te apetece leer, Luna? Hay que distraerle la mente, tío. Que piense en otra cosa. 12 de 25. Creo que no nos terminaremos esta revista. Nos hemos quedado cerca, ¿eh? Sí, muy cerca. Muy cerca de la mitad. A ver, vamos a esperar un repasillo. Qué triste. Me da una rabia, tío, esto que pasa. Ya ves. No llegaremos al mes. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos hemos cazado más osos que en la partida anterior. Mira, justo la mitad de días que Larry. Ah, ya por Dios. Casualidad, ¿eh? Sí. Justo la mitad. Justo la mitad. Y más movible que Larry. Pues sí. Bueno, también es que el mapa este es más grande. Es más grande y es la más posibilidad de encontrar sitios. Bueno, 36 reparaciones completadas. O sea, ambos. Mira, qué bien. Es que ha estado muy activa cosiendo, Luna. En la mitad de días, nueve animales cazados con rifle, igual que Larry. Olé. Y con menos disparos, con rifle. Sí. La verdad es que ha habido una mejoría aquí, en la puntería. Claro, sí. Seis lobos matados. Tres osos matados. No, matan ni un ciervo, ¿eh? No, no hemos respetado a todo aquel que no fuera un depredador, a excepción de los conejos. Y mira. Claro, bueno, claro. Es que se cargó, pillamos carne de dos osos. Sí. No me acordaba de eso. Mira, el mismo número de tripas en la mitad del día. Olé. Bueno, eso porque con Larry no cogimos las tripas del oso. Mira, el mismo, los mismos esquince en la mitad del día. Ha sido una chica muy activa, Luna. Ha sido muy activa. Es un episodio un poco raro, amigos. Pero claro, es que tenemos... Perdón. Larry tuvo 149 sabañones. ¿Y Luna ninguno? Eso me acaba de dejar muy loco, tío. Ya ves, 149 sabañones. Este hombre era solo sabañones. O sea, su cuerpo era todos sabañones. Era el hombre sabañón. Bueno, a ver, sigue la tormenta y bastante fuerte, por cierto. Sí, sí, sí. Así que, ¿cómo lo ves tú, Ernie? Leemos otra horita de pim pam pum. Oye, hay bugs, ¿eh? Hemos leído una hora y quedaba una hora de fuego. El otro día nos pasó también pescando, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y miré bien el vídeo y había un bug. Nosotros pusimos a pescar dos horas. Sí. Y teníamos dos horas con ocho de fuego. Y cuando terminamos de pescar quedaba una hora y pico de fuego. Y ahora acaba de pasar lo mismo. Quedaba una hora y pico de fuego. Hemos leído una hora. Ajá. Y sigue quedando una hora de fuego. Qué fuerte. No, ¿no había dos horas cuando lo hemos puesto ahora? Yo juraría que quedaba una hora y pico. Porque primero hemos derretido agua, tío. Hemos derretido agua. Ya lo miraremos cuando suba el vídeo. Sí, sí, lo miraremos. Pero me da la sensación que hay bugs con ese tema últimamente. Bueno, si el bug lo que hace es que nos da más tiempo de fuego, bienvenido sea. El problema es que nos lo acorte. No, ten en cuenta que va a durar hasta fin de mes, seguramente. Lástima, ya no podremos aprovecharlo. Al menos ya ha salido más de la mitad de la revista. Ahí está, te has leído más de la mitad de la revista. ¿No te sientes realizada, Luna? ¿Ves? Le he puesto una hora y no ha tardado una hora. A lo mejor es que ahora nos dura más el fuego. Por algún motivo. Pues tú en teoría lo que lees es una hora. Sí. Una hora, sí. A ver, vamos a probar sin tocar el fuego. Una hora, ¿vale? Sí. Y quedan dos minutos de fuego. Quedan 37. Ha gastado la mitad en vez de... Exacto. Qué raro. Qué raro. ¿Ves cómo hay algo raro con el fuego, tío? A lo mejor es por su nivel. Puede ser. Pero tampoco la tenemos a un nivel muy elevado, ¿eh? Hacer fuego 2 no es un nivel... Ya, como para que le doble el tiempo de fuego. Si te da bastante bien hacer fuego, lo encenden más rápido y duran más. Duran un 10% más. Un 10%, no un 50%. El otro día con la pesca yo ya me quedé un poco así rabiado, ¿sabes? Con el tema. Y ahora otra vez nos ha vuelto a pasar. A ver, ¿qué narices hacemos, Ernie? Guau, pues no sé por qué salir con este temporal, pero algo habrá que hacer. No nos vamos a quedar aquí encerrados todo el día, ¿no? No. Creo que estábamos tirando hacia allí. Sí. Nuestra intención original, ¿no? Pero recordad, no sé. O no, ¿cuál era? Creo que era encontrar el río y seguir el río. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Que era encontrar el río y seguir el río. ¿Y el río? ¿Dónde está el río? Creo que vamos dirección al río. Creo. No sé decir toda ciencia cierta. Yo hoy lo siento, gente, porque es que me encuentro mal, ¿sabes? No estoy al 100%. Y encima estamos depres por esto que nos pasa, que nos van a esconder la partida. Sí. La verdad que sí. Y Luna, Luna, cada vez yo la veo más hundida, ¿eh? Para mí que se ha dado cuenta de que... Algo anda mal, ¿eh? Algo anda mal. Algo anda muy mal. Tío, no tengo ni idea de dónde estamos, ¿eh? Sí, por aquí vi... Vale, estamos yendo en la dirección contraria del río, creo. ¿Eh? No. Sí. Sí, porque por aquí pasamos... La cascada está por ahí. Exacto, por aquí pasamos para ir a mirar... Sí, es donde se hizo el esguince de muñeca absurdo, ¿no? Aquí. Sí, por aquí fue. ¿Qué puedo ser orientado aquí? ¿Se me nota? No, apenas. Van de tiro, tío. Puff. Puff. Ni idea. Sinceramente, ni idea. Este cadáver ya lo registramos. Yo diría que el río está aquí, en este lado. Yo diría que por aquí hemos venido en alguna ocasión. Fue cuando buscamos la primera vez el búnker aquel. Seguimos por ahí, yo creo que encontraremos el río, sí. Pero hay que... Por aquí no pasa, ¿eh? O sí. Pasa, pasa. Sí, 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 es más, creo que ya lo habíamos probado esto y nos quedábamos flipando porque pasaba. Es peorólogo. ¿Dónde estamos? Por Dios. En el río. ¿Ya me ha llegado el río? Sí. Qué guay, ¿no? Ya ves. Bueno, entonces era para allí. Sí. Pues, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los planes iniciales? Es que no sé qué narices hacer, tío, con esta partida. A ver. No sé, pero en todo caso no le digas a Luna lo que está pasando, que creo que puede hacer alguna locura. Luna, de hecho, ¿sabes lo que le pasa, tío? ¿Qué? Que se siente muy pesada con la ropa. Ya ves. Se siente muy pesada, tío. Se quiere... Se le está empapando la ropa. Se quiere quitar ropa. Dios mío, Luna. ¿Qué haces, Luna? Estás loca, Luna. No te quites más ropa, Luna. Porque le molesta, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que eso es lo que pasa con la hipotermia, no? Que la gente se acaba quitando la ropa. Sí. De repente dejan de tener frío, tienen calor, empiezan a sudar y se quitan la ropa y mueren congelados. Se ha vuelto loca, yo creo que sí. Yo creo que sí, eh. Está corriendo descalza por un río helado. Luna, esto no es sano. ¿Cómo interpretas eso? Se la ha ido la flapa totalmente. Pero totalmente. ¿Qué estás haciendo, Luna? Vístete, Luna. Esto no es sano. ¿Se te van a quedar los pies? Bueno, porque quiere batir el récord de Larry de Sabañones. Pero lo quiere batir en un día. Sí. ¡Ay, por Dios, Luna! ¡Ay, por Dios! Mira, eso lo hace en una canción de Siniestro, Luna. ¿Ay, por Dios, Luna? ¿Ay, por Dios? Bueno, no, no, no. ¿Ay, por Dios? Ah, vale. Bueno, ¿qué te parece este? Es bueno, es bueno, es bueno. Es un buen salto. ¿Tú dices que muere o que simplemente queda muy mal herida? Yo creo que quedará muy mal herida si cae por aquí. Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a saltar? Sí. Pero, Luna, estás loca. ¿Qué haces, Luna? ¡Luna! Ruñido intenso, contusión leve, ropa rota. Riesgo de hipotermia. Pero bueno, esto es increíble. Es impresionante. Luna Adams es la superwoman, teo. Dios mío, Luna. Es superwoman. No me digas que no, tío. Pero, ¿qué ha sido eso, Luna? ¿Ha sido un intento de suicidio? No, que se ha visto capaz. Se ha visto capaz. ¿Ha hecho esto o lo salto? Dios mío, Luna. Pero grande, ¿eh? Sí, sí. Pero me va a dar un infarto, por Dios. Pero si no se ha hecho nada. Pero me ha asustado, me ha asustado. Es como estas madres que ven a sus hijos que van a saltar por primera vez en trampolín o algo por el estilo, que se preocupan mucho y dicen, ¡ay, mi niño, ay, mi niño! Y el niño está más de contento. Pues yo igual. Hombre, ponía rasguño de ropa, ¿no? Sí, sí. Y contusión leve. ¿Leve? Que ni nos la marca cuando hemos mirado la salud. Pero la ropa sí que se le ha roto... Se le ha roto algo de ropa. La va a tener que quitar. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, Luna! ¿Qué se le ha ahora...? ¿Qué se le ha roto? No lo veo, tío. A lo mejor es que algo se ha estropeado un poco. O sea, esto está muy húmedo, ¿eh? Sí, se lo va a quitar. Sí, esto también se lo va a quitar. ¡Por Dios, Luna! Te vas a helar así. Esto es mentira. ¡Hala, fuera! Ahora va a descansar. Sí. Sí tiene un aspecto raro. Ya te digo, tío. Pero raro, raro, raro. Tenemos aquí una horita de fuego. Estamos recuperando temperatura. Pero de cuestiones, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto, Bernie? Tú ya no ves sentido a nada. No. Quizás sería mejor acabar con todo. Yo creo que sí, tío. Porque vamos a darle un final honroso. ¿No? ¿Alguna? ¿Cómo sería un final honroso? Leyéndose una horita de la revista. Ah, no está mal, no está mal. Y yendo a pescar. Y yendo a pescar. Y yendo a cazar un oso. Mira, ya no hay tormenta. ¡Ole! Ya no hay tormenta. ¡Chan, chan! Eso es una tradición. De ahí de donde viene luna, disparan al aire antes de ir en busca de la muerte. Es un aviso. Le dicen a la muerte. Ya voy pa' allí. Y voy a dar guerra. ¡Coño! ¿Esto qué ha sido, tío? Pues la verdad, vamos sin querer alguna tecla. Ha salido una pantalla muy rara, ¿no? ¡Qué fuerte! A ver, luna. ¿Qué te pasa? Pues que voy descalza. Y estoy desesperado. ¿Qué es aquí? ¿Y ahí? A ver, a ver. ¿Hay algo ahí? No, no. Parecía algo. Pero es solo una roca con una forma un poco rara. Parece que esto va a la casa, ¿no? Es posible. Creo que sí. O no, a lo mejor nos perdemos. No, las vallas esas no suenan tan cerca de la casa. La de la derecha. Sí. Por un momento pensaba que habíamos encontrado el búnker de casualidad. Sí. Este pasa cada capítulo, ¿eh? ¿A que sí? Tus ganas de encontrar el búnker. Sí. Es lo que más rabia me da. Que no encontraremos el búnker y se acabará esta partida. Mira, aquí estuvimos. Sí. Pues nada. Aburre Luna. Luna ya está cansada de sobrevivir. Total, ¿pa' qué? La van a borrar. Yo creo que sospecha que eso es lo que está pasando. O sea, a mí me ha dejado impresionado el salto que ha pegado. Ya ves. Me creía que al menos quedaría malherida en plan... Esguince, ¿sabes? Con poca vida, no sé. Pero qué va. Se ha dado un golpecito de nada. Se ha roto un poco la ropa. Y venga, pa'lante. ¿Te has visto la peli... Hacia lo salvaje? Hacia lo salvaje. Sí. No. Into the Wild. Into the Wild. ¿No? No, no. Me recuerda un poco esta situación, ¿sabes? Ahora, mira. Ya estás más abrigada, ¿ves? Ya no tienes frío. Ya estás de narices. De narices rojas. Ahí está. Como la tuya. Es una peli que... Que un chaval se va... De excursión a la naturaleza. Para morir allí. No, 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 no la conozco. Dirigida por el... Son Pen. ¿Sabes? No, sí, sí. Son Pen, sí, ¿no? Sí, Son Pen, sí. Son Pen, sí. Son Pen, son. Son Pen. Según como lo digas, más que americano, parece chino, ¿sabes? Son Pen. Son Pen con... Con pollo. Y con bambú. Son Pen con bambú. Y no está. Salco, sí, cosí, cosí. Salco, sí, cosí, cosá. También, también. A ver. ¿Este qué? Este, este... Aquí sí que se hace daño. Aquí sí que se hace daño. Sí, como el de antes. ¿Quieres decir? Sí. A ver, a ver. ¡Luna! Toma, contusión leve, esguince de muñeca, ropa rota. Aquí se ha hecho ya un esguince de muñeca. Eso ya es algo más. Y hemos... Al 28% la condición. Aquí se ha hecho daño, ¿eh? Aquí se ha hecho daño. Pero no se ha matado. Dios mío, con lo extremo que es este... Este paraje y lo difícil que es suicidarse. Bueno, lleva dos intentos. Que la gente dirá, coño, si querías suicidarte, Luna, ¿por qué te has encendido un fuego? Es que se quiere suicidar pero lo quiere hacer de forma rápida. No, tío, todos los suicidas hacen sus rituales antes. Eso de dejar que el frío te acabe calando, pues al final... Al final es como... Dicen que es una muerte muy dulce pero al principio es como ¡Hostia, tú, qué putada, qué frío que hace! ¡Ah! Da mucha impresión, da mucha impresión. Tío, no tengo ni la más remota de dónde estamos. Yo tampoco, ¿eh? Estoy totalmente perdido, o sea... Si Luna no se quisiera suicidar, lo tendría muy chungo ahora mismo para volver a casa. Nada. O sí. O sí. Tan, 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 tan. Luna está desesperada. Quiere acabar con su vida antes de que la borren. Porque es muy triste morir borrado. Sí. Encima no puede usar... Mira, esto es un homenaje lo que vas a ver ahora. Oh, ha tocado la bengala como solía hacer Larry. Larry, que por cierto está muerto. Eso es una señal. Significa que Luna va a morir. Ya, pues gasta la bengala. Total, ¿pa' qué? No la vamos a conservar. Mira, otro árbol caído. No es el mismo. Es otra señal. Es otra señal. Es otra señal. Un árbol caído. Un árbol caído. Mirad, estos palos son los que nos hubieran ido bien para hacer el arco. Que ahora ya no lo haremos. A mí me da rabia porque yo quería ir a la granja a tirar... a hacer tiro a la diana, tío. Ya. Pues no va a ser posible porque ya no nos da tiempo a hacer el arco. Porque aunque no se suicidara hoy Luna no íbamos a tener tiempo suficiente antes de la actualización para que se nos curaran estos trozos de madera para poder hacer el arco. No teníamos un arco mal trecho. Eso era en la otra partida, creo. Sí, creo que aquí no teníamos arco ninguno. Porque teníamos flechas. Lo hubiéramos usado. Al menos para probar. Pero a la vengala no le da calor. Podría ser, ¿no? Un poquito, un poquito. ¿Dónde estamos, tío? Ahí hay una caseta. ¿Aquí no es donde estaba la cuerda aquella? Sí, exacto. Que de hecho se podría subir por aquí, en teoría. Mira la cuerda. Sí. ¿Y si está arriba el búnker? Anda, como lo encontramos hoy tendría guasa, tendría guasa. A ver, de aquí acabamos de venir. Sí. Yo creo que no se puede subir por ahí. No, yo creo que no se puede subir por aquí a pata. Entendé un sendero, ¿eh? Que va a desembocar a la cueva. Sí, eso vimos en el mapa. Por ahí no se puede subir. Sí, ya vemos. O sí, no sé. No sé, no parece tan empinado. El torso del final lo es un poco más, pero a lo mejor se puede pasar caminando. Yo creo que sí que lo subimos, ¿eh? No, no, no está hecho para pasar. Diría que no, no. A lo mejor es un paso desde el que se puede bajar, pero no se puede subir. No deja subir más, ¿eh? Por aquí no se puede. Ala, ala, el tobillo, la muñeca, todo. Duele, pero sobreviviré. Pero no te quería suicidar, Luna. Ya se le va la cabeza del todo, ¿eh? A esta chica. Sí, está un poco mal. Es comprensible, ¿eh? O sea, tú imagínate que te dicen... Bueno, de aquí a una semana se acaba el mundo. El mundo que conoces va a dejar de ser como lo conoces. Y tú vas a desaparecer. Pues es normal. Normal que se le vaya a la olla, ¿no? Digo yo. A nadie le sienta bien una noticia como esa. Y si te sienta bien una noticia como esa es que eres un poco rarito. Las cosas como son. Eres un poco lunita. Exacto. Un poco lunático, un poco lunático. Pues nada, hay que ir divagando un poco, ¿no? Sí, sí. Yéndonos de la olla. Bastante. Es que encima coincide que me encuentro mal hoy, tío. Estoy como atontado. Estoy como atontado, Ernie. Un poco como luna ahora, ¿no? Sí. El tarro. Me gusta pensar con claridad. Y no sé, estamos intentando encontrar un final digno para luna. ¿Hay algún final digno? Claro que sí. Final digno para... Me refiero... Que no sea un borrado y ya está. No. O sea, perdona, ¿qué has dicho? Que no sea un borrado y ya está. Exacto, exacto. A eso me refiero. Que no nos borre sin más, sino que ella decida por sí misma. Exacto. Borrarse. ¿Sabes? Esa es la idea. Luna se quiere borrar. Pero a la vez, sus ansias de sobrevivir, está luchando. Está ahí... Que no se acaba de aclarar. Se va a tomar un mejunje. Los medicamentos. Se va a tomar un mejunje. ¿Que a este mejunje le va a curar algo? Pues no lo sé. Sigue teniendo esguinces. Igual era de... Del otro, de... Sí. ¿Cómo se llama? Escaramujos. Escaramujos. Exacto. Pero bueno, ahora estás más calentita. Sí. Hala. Y se va a echar un poquito aquí. A la intemperie. A descansar un poquito. En el saco de dormir. Ha perdido la chaveta, eh. Sí, sí. Bastante. Se está helando. Evidentemente. Tiene una casa ahí. Se pone a dormir en la intemperie. Luna, ¿estás loca? ¿Qué haces, Luna? Ha perdido la chaveta. Pero del todo, eh. Pero del todo. Claro que hace frío, mujer. Claro que hace frío. Cabaña del desertor. Muy propio, ¿no? Sí. Y esta cabaña, ya es la que habíamos visitado, evidentemente. Ya no tenemos luz. Joder, tío. Pero tenemos una cama. Lo veo. Hala, ahí guardamos pim pam pum para el siguiente que venga por aquí, que la encuentre. Se ha cansado la revista. Ya no quiere revista. ¿Para qué? Es que el último artículo es lending, ¿no? ¿De qué hablaba? De matar a ciervos. A ciervos mula. Uf, ella eso no lo hace. Eso no lo hace. Ella mata lobos, osos, conejos, peces. Ciervos. Pero ciervos mula, ciervos mula no. Por ahí no pasa. Y como todos los que hay por aquí son esos, pues no caza ciervos aquí. Las últimas provisiones que llevamos encima. Bueno. Tres horas para que amanezca. Pues nada, ya dormimos lo que queda, ¿no? Para qué. O salimos ya, sí. Ahora se quita la ropa para dormir. O para salir. Eso es lo que me gustaría saber. Ahora mismo me desconcierta mucho, Luna. Todas sus acciones me parecen extrañas y raras. ¡Hala, hala, hala! No veo nada, tío. No encuentras la puerta. Hace falta luz para romper una cortina. Pues nada, Luna. Quedan unas horas para que amanezca. Así que es buen momento para correr desnuda. ¡Aaah! Aquí lo suyo sería que empezara a gritar como una loca. Hazlo tú. En plan, ¡estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Nadie puede conmigo! Hay cosas por el estilo. No se ve un carajo. Tenemos nuestra amiga, la antorcha. Que nos guiará el camino. ¿Dónde estás, camino? ¡Muéstrate ante nosotros! ¿Pero no están las cuerdas por aquí? Tendrían que estar por aquí las cuerdas. ¿No te acuerdas de las cuerdas? No me acuerdo exactamente dónde estaban. ¿La cuerdas o de las cuerdas? Me acuerdo de las cuerdas, pero no recuerdo dónde estaban. Tendrás que atarte una cuerda al tobillo para acordarte. Va a ser, va a ser. El problema es que la última vez que hice eso me estuve tropezando durante una semana entera. ¿Por qué? Y iba pisando la cuerda. Y más de una vez mi novia me quiso gastar una broma y me la toa a la pata de la cama. Me levanto por la mañana, pues guarrazo al suelo, ¿sabes? Directamente. Así me rompí yo las gafas. Hace frío, hace frío. Claro que hace frío, mujer. Estás en Canadá. Frío que te cagas. Estamos en invierno y tú estás por ahí sin ropa. Plena noche. Bueno, sin ropa, ¿no? Bueno, con bragas y sujetador. Menos mal, menos mal que no va con tanga. Lo que ya sería como recochineo encima. Aquí recogiendo madera. Nos hemos quedado sin luz. Adiós a la antorcha. Venga, a hacer fuego. Está totalmente loca, ¿eh? Sí, sí. Está como una cabra, o sea... Se le ha ido, se le ha ido del todo ya. ¿Tú cómo crees que morirá? Yo no sé, la verdad, no sé. Yo creo que se va a acusar con algún animal salvaje que va a decir... ¿Dónde va esta... Esta humana ya pelada, ¿no? Que no hace falta quitarle la piel de encima. O sea, la ropa. Una como ya, así, tal cual. Y eso es lo que pasará. Si no se... Si no muere de hipotermia antes. Pues venga, vamos a cocinar masetas. Si no tenemos agua, no. Hostia, pues venga a derretir para hacer agua. Está cansada. Te extraña, mujer. Te levantas a mitad de la noche en vez de seguir durmiendo para salir a correr. Cuando amanece está reventada. Muerta de frío. Qué bonito, tío. Precioso, precioso. ¡Hala! Y encima se quema. ¡Dios! Es una especie de iniciación esto. ¡Oh! Me está doliendo y todo a mí. Tú y es de los abañones. Ahí están los abañones. Ya sabemos. Por todos lados, por todos lados. Tiene la chica estas abañones. No, no, pero es el frío, ¿eh? Es por el frío. Ah, vale. Las que ahora son de la hoguera. Y de otros por el frío. Abrígate a la zona afectada. Me ha gustado el consejo, tío. A que sí. ¡Ya! Y se vuelve a quemar. ¡Ya! Y les vuelve a bajar un poquito la salud. Mira, tenemos ahí un puente. Y un ciervo. ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! O sea, al final ha decidido incinerarse a lo gonzo. Se ha incinerado, tío. Eso no me lo esperaba. No, yo tampoco. Para mí que me ha oído, diciéndolo del animal, le he dicho antes que eso, me muero yo por mis propios medios. Antes de que me coma un animal. Bueno. Amigos, ya sabéis que esto era una coña marinera. El juego lo reinician... O sea, lo reinician, perdón. Lo actualizan de aquí a una semana. Y pensamos que era más divertido finalizar con la vida de Luna que se quedara colgada la serie. ¿No? Sí. Sí. Era un poco triste que se quedara colgada. Sí. Así que ya la dejamos colgada nosotros en plan... ¡Pum! A la bestia. Y yo, Ernie, te pediría... O sea, ha sido una pena porque tenía buena pinta esta partida. Luna Adams yo creo que va a ser un personaje que va a quedar en el imaginario del canal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y te pediría un aplauso para Luna Adams. Bravo, bravo, Luna. Luna nos ha ganado el corazón incluso hasta el último capítulo. Ya ves. Muy valiente eso de morir incinerada a lo gonzo. Ese último gritito ha sido un poquito... ¡Ah! Coño, te has metido en el fuego. Es que se ha sentado en el fuego. Sí, sí. No es que se haya echado gasolina por encima. No, no, no. Es que se ha sentado en el fuego. Se ha sentado. Con un par de huevos, ¿sabes? En plan... En plan pollo asado. En plan pollo asado y aguantando. No, pero le ha desmejorado un poco el tema del gritito. Bueno, sabes que haciendo ruido siempre fue extraña. Sí, sí, eso es verdad. Y nada, amigos. No sabe mal, pero es que es lo que hay. Supongo yo... Imagino yo... Mira, ya hemos llegado a tres, ya. Sí, ya estábamos haciendo fuego sin Yesca. Imagino yo... Imagino... Qué bestia. Que... Que el amigo Ernie, ¿eh? Imagino yo que el amigo Ernie me va a pedir una tercera temporada de Long Dark. Imagino yo, no lo sé. Hombre, a mí me haría ilusión una tercera temporada de Long Dark. Entonces yo creo que cuando hagan la actualización, pues nos pondremos a ello, tío. Bien, me parece bien. Me parece bien. Empezaremos con personaje nuevo. Esta vez tocará personaje masculino, ¿no? Bueno, depende de que empecemos antes. Si esto o alguna serie nueva. Creo que sí. Que el siguiente juego que vamos a empezar y nos dejan elegir personaje es este. Estoy a punto de empezar una serie con el señor Bacia Lupo, pero no te dejan crear personaje. Ajá. Tú y yo tenemos por ahí pendiente una aventurilla gráfica. Que tampoco te dejan que... Que tampoco nos dejan crear personaje. Crear personaje. Así que todo parece indicar que sí. Que el siguiente va a ser este otra vez. Y no sé. Tal vez otro Larry. Quién sabe. Ya veremos. Ya veremos. Un Luno. Luno. No. Un Lorenzo. Lorenzo. Es muy... Es muy Lorenzo Quinn. No sé si te das Quinn. Pues nada, amigos. Hasta aquí. Hasta aquí. Las peripecias de la inefable Luna Adams. Que decidió sentarse en una hoguera. Y acabar así con su vida. Exactamente. La verdad es que me parece una forma lógica de acabar con tu vida. Ya que has estado sufriendo tanto tiempo de frío y penalidades por culpa del frío en la nieve. Pues muere quemada. En plan... No voy a pasar frío mientras muero. Pues sí. Así que... Ole Luna. Además, fíjate esta estadística. Nueve encuentros con lobos. Seis luchas. Seis ganadas. Seis matados. O sea... Ole. Es la killer de los lobos. Y tres... Qué diferencia. Sí, sí. Nueve, treinta y ocho. Treinta y ocho. Es que no parábamos de encontrarnos con lobos. Bueno. Fíjate. Catorce conejos matados. Sí. En tan poco tiempo. Y más que tendríamos si hubiéramos dejado puestas todas las trampas que teníamos. Que al final ya con sobredosis de carne y de pieles dijimos no más. Latas abiertas, tío. Clase de estadísticas esta. Diecinueve latas abiertas. Abre latas encontrados. Hostia. Fuegos encendidos. Solo tres menos, tío. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Ya ves. En la mitad de días. Hostia. Cuarenta horas, ¿te acuerdas? La primera partida con el fuego eterno. Me acuerdo, me acuerdo. Fuego perpetuo. Mira, cinco guinces de muñeca. Ah, por eso estaba haciendo eso, Luna. Quería igualar a Larry también. Ah, amigo. Vale, vale. Ahora lo pillo. Le ha faltado por desintoxicarse. Nada. Ya, la próxima partida intoxicaremos más al personaje que pillamos. Y los abañones. Claro, es verdad, tío. Acuérdate de la primera partida de los problemas que tuvimos con las botas. ¿Te acuerdas? No, por cierto, sí. Viene de ahí, tío. Sí, seguro. Seguro. Caídas dos. Han sido las dos hoy. Bueno, más que caídas, los de los han sido saltos. Sí, sí, han sido saltos de fe. Lo de Larry eran caídas, pero lo de Luna han sido saltos. O sea... Ventisca sobrevividas, 17. Sí, sí. Sí, porque hemos muerto después de la ventisca, hay que decirlo. Pero es que nos estamos equivocando, Ernie. Me acabo de dar cuenta de que nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque no... O sea, lo de la derecha no es la partida de Larry. Las olas históricas. Históricas. El total de antes de esta partida, ¿no? No, no. Es el récord histórico. Entonces, ella ha sobrevivido a 17, lo cual quiere decir que Larry sobrevivió a menos, no a 17. Vale, vale, vale. ¿Me explico? Te entiendo, te entiendo. El máximo es 2, histórico, lo cual quiere decir que Larry tuvo menos de 2. Y todo lo que sea más que lo actual, eso sí que es marca de Larry. Vale. Pero lo que es igual, es marca de Luna. Estupendo, vale. Ahora lo entiendo. ¿Ves? Nos estábamos equivocando, tío. ¿Esto es, tío? Ah, vale. Esos son los modos de dificultad. Como solo hemos jugado este, en los otros no aparece nada porque no hemos hecho ninguna partida. Correcto. Bueno, pues no hay mucho más que añadir, ¿no? No, este ha sido el final de Luna, ha sido la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde el otro día, sí. Desde el otro día. Que me dieron la noticia. Y nada, pues queríamos decirle adiós así, matándola. Yo era súper optimista en esta partida, tío. O sea, nos estaba yendo bastante bien. Habíamos matado tres osos, teníamos un montón de pieles. De todo, de lobo, de ciervo, de oso, de conejo. Ella iba progresando bastante bien. Sí, teníamos la revista esta, pim, pam, pum, con la que íbamos aprendiendo un montón de tiro. Ya ves. Y se ha notado, se ha notado mucho. Sí, sí, sí. Habíamos ido a pescar y todo. Al menos fuimos a pescar. El famoso capítulo dedicado a Adrián Olivera, que en los primeros capítulos de esta temporada nos dijo, yo creo que no hay cabaña en este mapa. Y yo le dije, sí, sí, ya verás como... un día iremos a pescar. Todo empezó así. Sí, sí. Hay una cabañita, solo una, pero hay cabaña. Hay cabaña. Y menudo fue el día que fuimos a pescar, pesca infernal. Dios mío, Dios mío. Nos encontramos en una rueda, madera, pescar, pescar, madera. Dormir, madera, pescar. Come pescado para pescar y pesca para comer. Y vea por madera y duerme. Bueno. Y precisamente en aquel capítulo, yo tenía razón, amigo Ernie. En la partida de Larry pescó corégonos. Pescó corégonos. Ese era el otro tipo de pescado que no salió el otro día. Sí, pero creo que es por la traducción. Que las primeras traducciones estaban hechas por fans y es diferente. Le pusieron corégonos. Le pusieron corégonos. En vez de orégano, le pusieron corégonos. Pues ya les vale, ¿no? Los fans. Pues sí, pues sí. Bueno, pues salimos. Si continúas, no se guardará el diario durante esta partida del modo supervivencia. ¿Cómo que no se guardará el diario? ¿Qué quiere decir con eso? Tienes que darle a guardar el diario. ¿Para qué? Para que se guarde el diario. Para que se guarde el diario. ¿En serio? Sí. Bueno, y con esta pantalla nos vamos a despedir, amigos. Volveremos en la tercera temporada. Pero entonces solo está guardado el diario de Luna. El de Larry no lo guardamos, tío. ¿No? Has muerto en un incendio. No, no. El de Larry no lo guardamos. Vaya, por Dios. Una lástima, una lástima. Pues sí. Tendríamos que haber guardado. El modo historia, amigos, se retrasa el 1 de agosto. Que lo sepáis. Y, por lo que he leído, la historia va a salir en modo fascículos. En modo capítulos. Lo que no sé es irán cobrando por cada episodio. Yo tengo entendido que... O la gente que tiene el juego ya no. Yo tengo entendido que sí. Que en un principio me parece que la gente que había comprado el juego en Early Access es si van a dar el modo historia gratis. Pero lo último que oí es que al final solo se van a quedar el primer capítulo gratis. Ya. Que el resto lo vais a tener que comprar. Bueno, sí. Quien quiera, vamos. Quien quiera, vamos. Porque yo me lo voy a pensar muy mucho cuando vea el precio. A mí... Si es un precio razonable... Yo pienso realmente esto de que te vendan el juego por fascículos no me acaba de... Fastilla mucho. No me acaba de convencer. Fastilla mucho porque se les huele mucho el plumero. Lo que quieren es sacar pasta. Y no mola. Ese rollo no mola. Amigos desarrolladores. Y menos a los que os hemos comprado el juego cuando estaba incompleto. Ahí está. O sea, que me lo hagan a mí y que no me lo he comprado, pues vale. A ver, vamos a pegar un pequeño estacillo. Llevamos 250 horas de investigación. Y tenemos un 10% de beneficio cada vez que termines un libro. Bien. No, no. Eso será cuando lo completemos. Sí, sí, sí. Pero que mola, mola la ventaja esta. Me pensaba que la ventaja ya la teníamos ahora. No, no. Pero será cuando lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, sí, sí. Fíjate lo que falta. Vamos, si falta. Fusión fría. Has pasado un total de 100 días en el exterior. Te has vuelto menos susceptible a frío y has obtenido una amonificación permanente de más 2 grados de sensación térmica. Tampoco está mal esto. Tampoco lo que tengo yo ahora mismo con la fiebre. Sí, un poquito así. Máquina eficaz. Has sobrevivido durante 500 días. Tu cuerpo se ha adaptado a las condiciones adversas y ahora consumes un 10% menos de calorías. Fantástico. Piroquinesis. Mira, esto lo podría haber conseguido hoy. Has conseguido hacer mil fuegos y sentarte en uno. ¡Oh! A partir de ahora todos tus supervivientes empezarán con el nivel 3 de la habilidad de hacer fuego. ¡Oh! Este sí que es interesante. Carrera de fondo. Este es el que tenemos más avanzado. Sí. Has sprintado 50 kilómetros. Ahora quemarás un 25% menos de calorías al sprintar. Y marcha nevada. Has recorrido mil kilómetros en el juego. ¡Joder! Tu barra de energía ahora se recargará un 20% más rápido. Desafíos pues no tenemos hecho ninguno, ¿no? No. Bueno. Nomad. ¿Qué es eso, tío? ¿Es un desafío? ¿Se llama Nomad? Sí. Pero está bloqueado. Bueno. No, nomad. El mundo ha cambiado y la única manera de sobrevivir es seguir avanzando. Sobrevive en cinco lugares específicos del juego. Diez días en cada uno. Interesante, interesante. Oye, este reto me mola, ¿eh? Tiene su qué, tiene su qué. Este reto me mola, tío. Es un reto factible. Se acerca una ventisca sobrecogedora. La tormenta llegará en 30 días. Se acumula comida, agua y suministros en el taller concept de la autovía litoral antes de que estalle. Vale. Antes de que estalle la tormenta, no el taller. Por eso me he reído, digo, joder, qué bestias. Esta es la famosa del oso. Sí. Que trae chunga de narices. Y esta, ¿vale? Recupera la pistola de bengalas de la cima de la montaña de lobos y disparala desde lo alto del faro del paraje de su lado. Esta se las trae. No sé si tienes muchos días para hacerlo o no hay tiempo. Pero si hay tiempo para hacerlo es complicado porque has de pasar por dos zonas para llegar a este sitio. O sea, aparte de la montaña de los lobos tendrías que pasar a donde estábamos nosotros ahora. De ahí a Coastal Highway. Y de ahí ya puedes pasar al mapa donde está el faro. Hostia, si nos lanzamos con uno, a mí me tira mucho este, tío. Tiene su qué, tiene su qué. Pero igualmente es un desafío que llevará varios capítulos. Mira, no lo digo para hacer ahora. Sí, sí, sería para hacerlo después de la actualización. Un día, alguna vez, para estudiar, no es de los más sencillos también. De hecho es el más sencillo. Sí. Bueno, ya veremos. Muchas gracias, gente, por seguir las peripecias de Luna Adams, por aguantarnos. Y nada, volveremos. Volveremos la tercera temporada con un Larry, entre comillas. Sí, un Larry, entre comillas, porque no sabemos si se va a llamar Larry o se va a llamar Leroy o como una dice se vamos a llamar a este chico. Seguramente Larry, ya te lo he dado. Sí, es lo más seguro. Y le vamos a poner Larry Adams, tío. ¿Larry Adams? Sería la fusión de los dos primeros. Es el hijo perdido de los dos. El eslabón perdido. Y yo creo que empezaré en mapa aleatorio, ¿no? Otra vez. Sí, sí. ¿No? Creo que tiene su gracia, tiene su gracia empezar en mapa aleatorio. A ver dónde nos plantan y, bueno, una actualización también he leído que va a cambiar la interfaz. A ver si la mejoran o todo lo contrario. A ver, yo espero que la mejoren. A ver si nos vamos a hacer un lío ahora. Claro. Yo espero que la mejoren. Y se añade el modo este que se va dibujando el mapa a medida que vas recorriendo lugares. Ya íbamos pidiendo algo así, ¿no? Que nos pusieran alguna especie de mapa rudimentario, ¿no? Que lo fuéramos haciendo nosotros. Si tú lo comentaste en la temporada pasada, creo recordar, que estaría voy a encontrar en alguna caseta o en algún sitio, aunque fuera un mapa en la pared. Sí, para poder mirar un poco el mapa dentro del juego, aunque no nos lo pudiéramos llevar a ningún lado. Exacto. Es un detalle que a mí me parecería curioso, sobre todo en un sitio como Mystery Lake, que parece ser una zona turística. Sí, estaba con la banderita, ¿no? ¿Cómo era aquello? La oficina del campamento o algo así. Bueno, todo tenía pinta de eso, es un paraje natural protegido, con cabañitas, para que venga gente a pescar y tal. Sobre todo a pescar. Sobre todo a pescar. Entre lobos. Claro, eso en teoría, antes de todo esto, pues los lobos los tenían controlados. Y los osos también. Pues nada, gente, te lo he dicho. Muchas gracias por aguantarnos. Muchas gracias, Cerny, por acompañarme en esta aventura. Gracias a ti. Es casi un placer. Ha molado, ha molado. Una lástima lo que venimos comentando, pero la partida ha estado guapa. Estaba molando. Estaba molando. Y... Venga, los cuervos. Se despiden de Luna también. Adiós, cuervos. De hecho, van hacia Luna. Están yendo hacia Luna, ahora mismo. Están yendo a buscarla. Han dicho... Han dicho... ¡Uy! ¿Qué bien huele a carne tostadita? No, en realidad en aquella dirección no está Luna. Luna está en la dirección contraria. Bueno, pero los cuervos ya los conoces, tío. Primero van a lo que brilla y luego van... Creo que van en dirección a Larry, ¿eh? Larry debe estar ya... Larry no está, Larry se fue. Bueno. Larry quedan unos huesos y un abrigo de piel de lobo. Casi dices orco, ¿no? Iba a decir oso. Ah, vale. De piel de orco, digo, tío. ¿Qué dices? Es que en el juego yo me hago huesos de piel de orco. Pues nada. Como he dicho ocho veces... Muchas gracias a todos por aguantarnos. Nuestras despedidas sobre todo. Perdonad que sean tan largas. Y nuestros saludos también. Porque en esta serie en concreto se las traía el saludo. Ya ves, ya ves. Para la próxima más cortitos. Vale, vale, vale. Así que un besito para los Adams. En concreto para morticiar. Que sepas que cuando edite el vídeo no sé si voy a dejar tu... O lo voy a quitar. Te dejo con la duda, ¿vale? Sé que lo vas a dejar. O no, no sé. A ver. A ver si funciona. Morticiar. Eso me recuerda a lo de Freybrugger. Venga, gente. Viva el Dr. Frankestein.